Pensadores de la Emancipación Y sea cual fuere mi suerte en la campaña del Perú, probaré que desde que volví a mi patria, su independencia ha sido el único pensamiento que me ha ocupado y que no he tenido más ambición que la de merecer el odio de los ingratos y el aprecio de los hombres virtuosos. José de San Martín, 1778-1850, Argentina Bicentenario de la Independencia Argentina Programa de Estudios Latinoamericanos, Centro de Política y Territorio, Universidad Nacional Arturo Jauretche